La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Preside la Eucaristía, don Pedro Ruiz Cabo, ya conocido por todos, y nos acompaña también don José Ángel Diabón, del equipo de nuestras parroquias, del nuevo equipo pastoral. Los sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Tú que no has sido enviado a condenar a Cristo, sino a salvar a Cristo. Señor de piedad, Señor de piedad, tú que no quieres que nadie perezca, sino que todos se convientan. Cristo de piedad, Cristo de piedad, tú que te sometiste por nosotros hasta la muerte de cruz. Señor de piedad, Señor de piedad, Dios Todopoderoso, deja misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como día de fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, vamos a cantar este boleto. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que amáis, Señor. Porque esta gloria te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Le damos la gracia, Señor Dios, reingesciado, Dios Padre, todo Dios, Señor, hijo, hijo de Cristo, Señor, Dios, por veros de Dios, hijo del Padre, tú que quitarás en el pecado del mundo, reingüedad de nosotros. Tú que quitarás en el pecado del mundo, reingüedad de nosotros. Tú que nos has sentado a la presencia de tu Padre, reingüedad de nosotros. Porque todos los que hoy están, todos los que hoy están, todos los que hoy están, solo los que hoy están. Y todos los que hoy están, todos los que hoy están, todos los que hoy están. Por el Espíritu Santo, de la gloria de tu Padre, de tu Padre, de tu Padre. Oremos. Oh Dios, que para salvar al género humano, has querido que tú, mi Fénito, soportara la cruz. Concede a quienes hemos conocido en la tierra de este misterio, alcanzar en el cielo los premios de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Tumnos En aquellos días, el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sus pánicas. El Señor envió contra el pueblo serpientes avansadoras, que les morían y murieron muchos de Israel. Entonces, el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rectó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente avansadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos a Miraca. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía ayer, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha con unión y enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era o se roja. El Dios Santísimo su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Blancolaban con sus bocas, pero sus lujos mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no los resumía. Una y otra vez, retimió su cólera. Y no despertaba todo su prof. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta de Augusto en San Pablo a los ultimenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo hábitamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semenante a los hombres. Y así, reconocido como hombre, por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediencia hasta la muerte. Y una muerte de Dios. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que a muerte de Jesús, todas las vidillas de hombre, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y todo el lenguaje de Cristo es Señor. Para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente del desierto, así tiene que ser elevado al Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su origenito, para que todo el que cree en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no perezca, porque Dios no perezca, sino que tenga vida eterna, sino que tenga vida eterna. Es un saludo especial a todos aquellos que nos seguís por la radio, a todos los enfermos. También un saludo especial a las autoridades que aquí nos acompañan en este día de la exaltación de la cruz. También a la ruta de la cumplea de la cruz, a los quintos, a las reinas, a las amas, que sepáis, que me ha llegado la raja de fiestas, la revista de fiestas. No he leído cada una de las muestras, o de lo que habéis dicho cada una de vosotras. He estado revisando un poco también, pues a todo lo que habéis estado celebrando estos días aquí en Rosario. Empezamos de mano de la Menger María, terminamos hoy con la exaltación de la cruz, con la manifestación de la cruz. Y, bueno, porque las fiestas están en torno a la vida religiosa del pueblo, como ha sido hasta ahora. Fijaos que la cruz hoy la vemos como algo binormal, pero en el año primero, que es cuando fue Jesús crucificado, pues la cruz era algo que no quería nadie verlo. Era el escarto de toda persona que se portaba mal, no con el dolor. Vamos a crear un ejemplo, a rechazar y a olvidar de la sociedad civil de aquel tiempo. La cruz era la mayor humillación para toda persona. De hecho, muchos, bueno, los que habréis leído el Evangelio veis como a Simón de Cielo le dan para llevar la cruz, pero le da rechaza de primera, porque le enseñó la cruz, ni tocarla. Y, en cambio, hoy en día, muchas de las personas tenemos al cuello cruces, medallas, y en nuestras casas aparecen las cruces colgadas en las paredes en nuestro cuarto. ¿Cómo es eso, verdad? ¿Cómo es eso? ¿Os imagináis que en vuestra casa, en la que estéis vosotros, llevarais, yo que sé, al cuello, o tuvierais una imagen de una silla eléctrica, o de la horca, o de una minotina, o de una espada? ¿Os imagináis? ¿Verdad que sería comúnizar tener algo de eso? Pues nosotros, los cristianos, tenemos la cruz, un ejemplo de escarnio y de muerte de todas las personas en muchos tiempos, desde los primeros años del hombre hasta ahora, porque aún se sigue crucificando la gente. Y es que la cruz tiene un significado diferente para vosotros, un significado distinto. No es sólo signo de fuerza. Muchos de vosotros también podéis llevar algunos de los regalos que os haya dado vuestra familia, que quizás, que a veces le ha sentido para todos los demás, y que quizás, pues no tiene ningún sentido el llevarlos. Pero, para vosotros, es algo muy especial, ¿no? Un regalo de la abuela, un regalo de la madre, del padre, de un primo que ha fallecido. Y eso es algo que lo llevas aquí en el corazón, o en la cartera, o en el móvil, y eso no lo pueden alimitar. Eso significa, bueno, la cruz que mostramos siempre los cristianos, no es signo de sufrimiento, de dolor sólo, sino que es signo de amor. Signo de amor de una persona cualquiera, pues no, de una persona cualquiera no. Signo de amor de Dios, de Dios, de Dios, que se entrega por nosotros, por amor. Bueno, ¿qué culpa tenía Dios para entregarse? ¿Qué culpa tiene el que muera un niño de dos años? ¿Qué culpa tiene, no, el que muera Dios en la cruz? Pues ningún, pero se entrega por amor a nosotros. El significado de la cruz es verdad que no todo el mundo es capaz de descubrir, y es un misterio. ¿Por qué mi compañero de al lado ha descubierto el amor que tiene Jesús por nosotros y la lleva a la cruz al cuello? ¿Y por qué este otro compañero que tengo aquí al lado no lo lleva? ¿Eh? ¿Por qué no lo lleva? ¿Y por qué no se da cuenta de la grandeza del amor? Bueno, nosotros tenemos que estar siempre dispuestos, con el corazón abierto, a encontrarnos con esa cruz. Fijaos, ¿eh? Fijaos que la cruz no está vacía, ¿eh? La cruz no está vacía, porque en la cruz está Jesús. Y ese es el signo mayor de amor para nosotros los cristianos. No hemos de abrazar nunca la cruz sola, sino también, pues llena de Cristo, porque la cruz sola carece de sentido. La cruz con Cristo tiene sentido. Que en estos días de fiestas, pues concluimos hoy, también con esta fiesta de la exaltación, pidemos también a la Virgen del Orgo, a la Virgen que se, pues que estuvo ahí al pie de la cruz, como muy poquitos estuvieron, que si leen los evangelios aparecen muy pocos, y tengamos ese amor hacia Jesús. Y que si no lo tenemos, lo pidamos. Si no lo tenemos, lo pidamos. Para que Jesús nos haga ver ese amor tan grande, que se entrega por nosotros, pues hagamos esa petición a la Virgen María, en este nuestro único mediador y sacerdote, al ofrecer una vez para siempre su sacrificio en la cruz. Que Él, resucitado, interceda ante el Padre con la Iglesia orante en la cruz. A la que la Iglesia transmita con su vida y predicación, la certeza de la resurrección y la vida eterna junto a Dios. Oremos al Señor. Para que nuestro organo resucite un perdón. Por la Iglesia del Tercer Milenio. Para que no se escandalice de la cruz de Cristo y la presente al mundo como signo de la redención obrada por Él. Oremos al Señor. Por los obispos y sacerdotes. Para que con su vida y predicación manifiesten a los hombres como ama a Dios a todo hombre. Dando su vida por todos y uniendo por amor. Oremos al Señor. Por nuestros gobernantes. Para que no impongan cargas pesadas a nadie y menos a los más pobres, débiles o maltrinados. Antes bien promuevan el bien y la paz. Oremos al Señor. Por los misioneros y consagrados. Para que imitando a Cristo sepan agajarse y pasen como uno de tantos haciendo el bien. Oremos al Señor. Por todos los difuntos. Especialmente por aquellos por los que nadie pide y con la fe sólo Dios conoció. Para que gocen de la gloria de Cristo nuestro Salvador y con Él tengan vida eterna. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Por nosotros y por todos los que formamos la hermandad de la Santa Veracruz. Para que creyendo en Cristo y poniendo en Él toda nuestra confianza, progresemos en santidad de vida, en servicio fraterno y en espíritu de oración. Oremos al Señor. ¡Gracias! Oremos al Señor. ¡Gracias! 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 Jesús Pablo, Antonia León, Miguel Regaira y Miguel Regaira León, Javier Luri Salvador, Luis Sainz y Teresa Sánchez, Miguel Ángel Íñigo, Manuel Mari Sánchez, Cochi Íñigo, Javi Padre Carte Pérez, Ebelio Íñigo y Gloria San Gil, Jesús Padre Carte, Francisco Salvador, Toño Brumare, Conchi Pastor, Eusebio Lanchas y Pablo Mariza, a todos los que han muerto de su misericordia, a todos nuestros seres queridos, admítelos al contemplar ante su rostro, en misericordia de todos nosotros, que así comparía la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de los Unidos, su esposo San José, los apóstoles, San Gregorio, San Gabriel y todos los santos, y cuando vivió de encomista a través de los viejos, me encabez por tu hijo, Jesús Cristo, combatí la vida eterna y cantar tu salabas. Amén. 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 Por Cristo, eso te viene a ti Dios Padre Onipotente, de la piedad del Espíritu Santo, todo lo lleno de la gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios y damos confiadamente la nación que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el amor Llenos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados con tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la curiosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz nos des, mi paz nos doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la vida tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Amén La paz del Señor Daos la gente la paz Amén La paz del Señor La paz del Señor Amén La paz del Señor Amén de libertad, de libertad, y esta es la paz que Cristo nos querrá. La febronía que me manda, que Dios te da, que nunca más la tierra, que Dios te da, 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 los que nos quedan. Por el de Dios que quita el pecado. Este es el poder de Dios que quita el pecado de Dios. Dichosos los incendios a la pena del Señor. Señor, Señor, que quita el pecado. Señor, Señor, que quita el pecado. Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Buenas tardes a todos. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós. 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 triunfante Cristo que nuestra vida nos prendea siempre seremos un cielo en el ritmo nuestra voluntad siempre será y con tu ayuda madre que hereda de los alegros santana y con tu ayuda madre que hereda de los alegros santana madre que hereda 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 ¡Gracias! ¡Gracias!